Hay un lugar en el cielo Hay un lugar en el cielo Donde yo quiero llegar Y aunque en la prueba me encuentre Tu mano me sostendrá He decidido negarme A lo que el mundo me da Porque yo sé que muy pronto Cristo nos viene a buscar Hay un lugar donde no habrá Tribulación, ni llanto, ni pruebas Solo habrá gozo y alegría Y adoración Hay un lugar donde no habrá Tribulación, ni llanto, ni pruebas Solo habrá gozo y alegría Y adoración Muchos se han descuidado Y han preferido seguir En este mundo perdido Pero tú sigues luchando Hasta poder alcanzar Esa corona de vida Que el Señor te entregará Porque hay un lugar donde no habrá Tribulación, ni llanto, ni pruebas No habrá gozo y alegría Y adoración Y adoración Oh, sí Hay un lugar donde no habrá Tribulación, ni llanto, ni pruebas Solo habrá gozo y alegría Y adoración Y adoración Hay un lugar donde no habrá Tribulación, ni llanto, ni pruebas Solo habrá gozo y alegría Y adoración Solo habrá gozo y alegría Y adoración Ocho 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 Todo听arán Abogaz No falla' gozo y alegría Y adoración Solo habrá gozo y alegría Solo habrá gozo y alegría Y adoración Solamente habrá gozo de alegría y adoración Muchos se han descuidado y han preferido seguir En este mundo perdido y lleno de soledad Pero tú sigues luchando hasta poder alcanzar Esa corona de vida que el Señor te entregará Porque hay un lugar donde no habrá Tribulación ni llanto ni prueba Solo habrá gozo de alegría y adoración Hay un lugar donde no habrá Tribulación ni llanto ni prueba Solo habrá gozo de alegría y adoración Hay un lugar donde no habrá Tribulación ni llanto ni prueba Solo habrá gozo de alegría y adoración No habrá gozo de alegría y adoración No habrá gozo de alegría y adoración Hay un lugar donde no habrá gozo de alegría y adoración No habrá gozo de alegría y adoración Solo habrá gozo de alegría y adoración Solo habrá gozo de alegría y adoración Y tú dijiste, tengo a Cristo en mi corazón Y acepto a Cristo como mi salvación Dilo Acepto a Cristo como mi salvación Amén, amén Aleluya Así para que lo escuche a todo el mundo ¿Verdad? Con fuerza ¿Verdad? Amén 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 Gracias por ver el video